La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada Dios le bendiga Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 7.19 y 22.32 Juan el Bautista los envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús dijo a Pedro Yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos La reflexión de hoy se titula Contemos nuestras dudas al Señor Juan el Bautista, el mayor de los profetas había oído la voz de Dios declarar con respecto a Jesús Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Mateo 3.17 Pero un día, estando en la cárcel La duda se apoderó de él Había anunciado la venida del Mesías Y se le había revelado que este era Jesús Pero Jesucristo No se comportaba como un Mesías glorioso Liberando a su pueblo del invasor romano La fe de Juan Fue puesta a prueba Y se lo contó a su maestro No lo guardó para sí mismo Esta es la actitud correcta para nosotros también Amigos cristianos Cuando pensamos haber comprendido la voluntad de Dios Y Él actúa de otra manera Nos hacemos preguntas Y las sombras de la duda invaden nuestra vida Entonces aprendamos como Juan A contarle todo a Jesús ¿Cómo respondió Jesús a su amigo Juan? Primero recordándole los milagros que había hecho Estos habían sido anunciados en el Antiguo Testamento Ver Isaías 35 Versos 5 y 6 Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Lucas 7.22 Luego, mediante una promesa Bienaventurado es aquel Que no haya tropiezo en mí Lucas 7.23 Dicho de otra manera Bienaventurado el que confía en mí Durante el tiempo en que soy rechazado Esta promesa también Es para cada uno de nosotros Sobre todo para los que sufren debido a su fe en Jesús Él tiene las palabras de gracia Que fortalecen e iluminan La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal Para que cada día pueda disfrutar De un texto bíblico Y una corta meditación Que le acompañarán en su jornada Dios le bendiga Gracias por ver el video Y! Gracias.